El organismo ejecutivo ha anunciado que hará públicos los protocolos que rigen el actuar de la Policía Nacional Civil y también del Ejército en casos de desalojo. Esto luego de lo ocurrido el jueves pasado en Totonicapán. En busca que la población en general conozca la forma en que procederán las fuerzas de seguridad en caso de manifestaciones o desalojos, los ministerios de gobernación y la defensa harán públicos los protocolos bajo los cuales se rigen para accionar en estos casos. Así lo ha anunciado el presidente de la República. El organismo ejecutivo ha ordenado a los ministros de gobernación y la defensa hacer una revisión de dichos protocolos y realizarles los cambios que sean necesarios para fortalecer el respeto a los derechos fundamentales de las personas. La medida fue ordenada el lunes anterior, luego de los lamentables acontecimientos ocurridos el jueves de la semana pasada durante el desalojo violento de pobladores de Totonicapán que manifestaban a la altura del kilómetro 170 de la ruta interamericana. De acuerdo con fuentes del organismo ejecutivo, luego que los protocolos hayan sido revisados, se hará una presentación de los mismos al gabinete de gobierno para una evaluación. Posteriormente, los protocolos serán dados a conocer de forma oficial por medio de una conferencia de prensa y luego se pagarán publicaciones en distintos medios de comunicación para que los guatemaltecos los conozcan, ya que el gobierno es el único que tiene el uso legítimo de la fuerza o la violencia. Sobre el tema del desalojo en la cumbre de Alaska, el jefe del Ejecutivo Otto Pérez Molina dijo que ya no emitirá opinión alguna sobre el tema para que no haya malos entendidos o se vaya a tergiversar que él quiere interferir en la investigación, por lo que de ahora en adelante solo espera que el Ministerio Público haga su labor investigativa y él evitará emitir pronunciamiento alguno.